Música Hay algunas cosas de carácter política, algunos mensajes que nos deja el proceso electoral que acaba de pasar. Al margen de como se quiera evaluar todo lo que ha ocurrido, hay mensajes claros. Por ejemplo, que el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de la Fuerza del Pueblo deberían encaminarse a tratar de buscar algún tipo de acuerdo más allá de las elecciones municipales. De que en un eventual escenario, en las elecciones nacionales, ese partido dividido en dos, o esos partidos divididos, tienen la situación muy difícil. El Partido de la Fuerza del Pueblo, que indudablemente tiene un desempeño de ir creciendo en las últimas elecciones, porque es el más joven de ambos, y el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Fuerza del Pueblo se alimenta del Partido de la Liberación Dominicana. La sabia que ha alimentado al Partido de la Fuerza del Pueblo es la gran corrida de gente del PLD, que decidió con el doctor Leónel Fernández hacer tienda aparte. Eso está clarísimo. Se vienen en una misma cantera electoral, van a los mismos sitios, van al mismo pozo de ver agua, al mismo lugar. Hace que se divida aquellos que tienen, digamos, esa militancia. Por ahí hay muchos dolores, muchas viejas heridas. Y se ve muy difícil llegar a un acuerdo, por lo menos para las elecciones nacionales, al margen de lo que ocurrió en las elecciones municipales. Es tan así que hay sitios como Dajabón, por ejemplo, que pudieron ganar holgadamente si se hubiesen unido y no les fue posible. Hay sitios donde no fue posible, hay otros que sí. Pero hay lugares donde no les fue posible. No tuvieron esa posibilidad. Yo quiero, y bueno, básicamente porque siempre hay alguien que se resiste, tiene alguien que ceder. Dice, bueno, para que ganemos aquí, yo me doy un paso al costado. Eso no ocurrió en muchas localidades. Las declaraciones que emití y que se conocieron ayer del doctor Jaime David Fernández Mirabal. Jaime David Fernández Mirabal fue vicepresidente de la República, como ustedes saben, fue parte de ese proceso de crecimiento del PLD, de la llegada al poder del PLD, de aquellos sueños, todo lo que ocurría. Pues Jaime David es un testigo privilegiado. ¿Qué está pidiendo Jaime David Fernández Mirabal? Que el doctor Leonel Fernández pase a apoyar a Abel Martínez. Él dice que el doctor Leonel Fernández debe sacrificarse para apoyar a Abel Martínez. ¿Qué piensan ustedes de ese solicito de sacrificio? Bueno, pues, alguien que no le gustó la idea es al ex vicepresidente de la República, que siempre acompañó a Leonel Fernández, Rafael Albulquerque. Voy a leer la carta del doctor Albulquerque, que fue además ministro de trabajo, además de vicepresidente de la República, donde dice lo siguiente. Está escribiendo esta carta y es una carta pública a Jaime David. He leído con interés la misiva que en el día de ayer dirigiste al compañero presidente, el doctor Leonel Fernández, y he creído oportuno contestarla porque, aunque no fui su destinatario, en ella se trata un tema de interés actual y nacional, que has dado a conocer a la opinión pública. Tú y yo tenemos en común haber nacido y crecido en una familia que luchó contra la tiranía de Trujillo. Ambos sufrimos desde pequeños los rigores de ver a nuestros mayores perseguidos, encarcelados, torturados, y en tu caso, asesinados como lo fueron tus heroicas tías, las hermanas Mirabal. Tú y yo tenemos en común haber sido formados políticamente por el profesor Juan Bosz. Le está dirigiendo la carta, y pueden poner también su rostro, a Jaime David. Tú y yo tenemos en común haber sido formados políticamente por el profesor Juan Bosz, el maestro que nos enseñó la dignidad y el decoro en la política, que nos dejó como ejemplo de vida, ejemplar, que nos inculcó el servicio a la patria y la defensa a los hombres y mujeres de nuestro pueblo, de aquellos a los que le llamó hijos de machepa. Tú y yo, dirigiéndose a Jaime David Fernández, tenemos en común haber servido como vicepresidentes de la República, acompañando al presidente, Leónel Fernández. Y en los años que desempeñamos esa función, pudimos conocer a un compañero que dirigió con pasión y desinterés personal los destinos del país. Y ahí sigue un poco hablando. Hoy que la patria nos duele, atraviesa por graves dificultades, inmersa en una situación económica calamitosa, y sigue con un gobierno que es incapaz de gobernar para la mayoría, porque solo sabe defender a los intereses de los ricos, con autoridades que no esconden sus inclinaciones autocráticas. Y ahí sigue. Vamos a ver dónde que le dice el punto a Jaime David. Le dice, necesitamos, por tanto, apreciado Jaime David, la experiencia, la madurez, la inteligencia y capacidad de un líder probado, de un conductor del pueblo que ya haya demostrado que sabe respetar y fortalecer la democracia y gobernar en beneficio de las mayorías. Y ahí le da algunos ejemplos. Hagamos lo propio en este momento, que hicieron otros en otros países. Y entonces le pide, dice, Digámosle a Leonel Fernández que los discípulos de Juan Bosch sean de la fuerza del pueblo del Partido de la Liberación Dominicana. Le piden que sea nuestro candidato presidencial para las elecciones del próximo mayo, aunque con ese llamado tengamos que desprendernos de nuestras aspiraciones, que estoy seguro que Abel Martínez, con todo el futuro brillante que le espera, será el primero en comprenderlo. Oigan eso. Le está pidiendo el agente de la Fuerza del Pueblo, porque no hay duda, Alburquerque no es cualquier gente dentro de la Fuerza del Pueblo, es un dirigente cercano al doctor Leonel Fernández, le acompañó mucho tiempo como vicepresidente de la República. Le está pidiendo a la gente de Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, que apoyen, que apoyen ellos al doctor Leonel Fernández. El que no le pidió ni a uno ni a otro que se apoyen fue Víctor Díaz Rúa, que dijo que si van a ir cada uno por su lado, mejor que dejen eso. Está muy difícil. Yo estaba mirando las estadísticas, pueblo por pueblo, lugar por lugar, comunidad por comunidad, de los porcentajes. Aunque dicen que esto fue un problema de la extensión, la verdad es que la extensión electoral fue de poco más del 50% de los votos. Hoy hay un editorial del periódico Hoy, que hay que leerlo para que ustedes vean el contexto de esa extensión electoral. Cuando la gente vota, deja de entrever, al margen incluso de todas las compras que dice Participación Ciudadana, que sí que se compraron y vendieron cédulas, pero que eso no cambia el curso de lo que ocurrió. Si no, recordemos lo que pasó en el proceso electoral pasado, cuando se salía a la calle de noche a repartir y demás, en plena pandemia, tampoco. Si la gente se dispone, el problema es que la gente se disponga tiene que estar decidida, animada, por alguna razón, por algún motivo. Si la gente está molesta, si la gente tiene una esperanza, y muchos dominicanos no tenían ninguna esperanza, por eso no van a la sur. No hay un problema de todos los partidos. Ahora, el doctor Leonel Fernández, probablemente, aunque tiene un menor desempeño en las elecciones municipales, eso está clarísimo, porque el partido del doctor Leonel Fernández queda por debajo del partido Fuerza del Pueblo. Pero no hay dudas de que el doctor Leonel Fernández, probablemente en las presidenciales, quede mejor respecto a Abel Martínez, porque ahí es que él tiene, como digamos, más arraigo. Es más cifrado en él mismo. Entonces, irse con Abel Martínez, el doctor Leonel Fernández, apoyándolo, como pedía, como pedía M. David, es difícil. Abel Martínez, apoyando a Leonel Fernández, como lo pide al Volkerque, yo creo que la carta más que Abel Martínez debe dirigirse a Danilo Medina, que es el que dirige el PLD. Es decirle, mire, su candidato, usted ha visto cómo está, venga, vamos a apoyar. Pero uno tiene muchas dudas, de que eso sea posible. El partido de la liberación dominicana, incluso hubo alguien dentro del partido que llegó a decir, váyanse, todo el que quiera irse, que se vaya, las puertas están abiertas, porque en ese momento sentían que era como, como que los votos, ese tipo de material, una reliquia, que usted la tiene en una botija y nadie se las roba, y se queda ahí. Los votos son dinámicos, la gente se mueve, la gente cambia, la gente va y viene. Y ese partido jugó duro, a que no tenían aire para respirar. Y había mucha gente que dijo, ellos siempre viven metiendo miedo, que si se van, esto va a ser un tollo, pues que se vayan, todo lo que quieran. En ese momento estaba en el gobierno y pensaban que, si había dinero de por medio, si podían estimular a la gente con dinero en las calles, si podían hacer muchas campañas, si tenían periodistas hablando a su favor, si tenían una estrategia de marketing poderosa, se podría, si podían, de alguna manera, estimular, estructurar un criterio y seguir a la gente, vengan, vengan, tenemos tantos millones, y la gente le votó en contra. La gente votó, sobre todo con temas que nunca se le dio respuesta. Por ejemplo, el tema de la corrupción administrativa, eso fue un tema que se puso sobre la mesa. No se comprendió el criterio de la gente que marchaba en marcha verde, de los jóvenes que salieron a la Plaza de la Bandera, y así es que el PLD sale del poder. El PLD necesita, primero mirarse, hablar con la gente, volver a reencontrarse con el público, con el pueblo, con los votantes, con los ciudadanos, y decirle, miren señores, estamos introduciendo algunos cambios, pero necesita mucho más que ese proceso electoral. Yo no me imagino al doctor Lennar Fernández dejando de que no me van a medir mis votos, yo voy a ir a apoyar a Abel Martínez. Eso es un sueño. Pero veo muy difícil que Abel Martínez apoye al doctor Lennar Fernández. Quizás en una segunda vuelta sea más fácil ponerse de acuerdo. El reto lo tienen ahora para la primera vuelta, pero eso es entre el doctor Lennar Fernández y Danilo Medina. No hubo una sola fotografía de esos dos dirigentes llamando a la gente a votar en las elecciones municipales. Difícil que sea en las presidenciales abandonar cualquiera de los dos su candidato. Y así, divididos, el desempeño podría ser mucho más precario. Yo tengo algunas cosas del proceso electoral. Gente que pagó para que votaran por ellos a iglesias, que pagó a gente en los campos, que pagó desayunos. Son varios audios. Hoy recibí al menos tres audios más. Y quiero compartir esos momentos, pero le he pedido a Juan Miguel Pérez que esté con nosotros para que Juan Miguel nos ayude a entender qué está pasando en la política dominicana. Él es sociólogo, es un analista. Juan Miguel se ha formado para eso y puede, con las herramientas que tiene, como estudioso que es, ayudarnos a comprender y a la gente que está fuera de nuestro país a entender estas elecciones dominicanas que cada vez más son como un negocio, un ventorrillo, un mercado donde se oferta y se compra. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez.